¿A dónde vamos, tío? ¡Eh, tío! ¡Cállaros ya, tío! ¡Eso, tío! ¡Cállate ya! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Es que te calles ya! ¡Tío! Vamos a los cines, tío. Vamos al cines, loco, que me apetece ver una peli. Al cines. ¿Y sabéis lo que podéis hacer? ¡Meteros la puta música por el ojete! Pues no, porque la música no es... La música es algo... ¡Intacto! A ver, es un normal, me refiero, el móvil. El móvil, corto. Entonces no es música, es el móvil. ¿Y si no lo escuchas en un móvil? La tablet. ¿Y si no lo escuchas en una tablet? Pues en donde lo escuches, claro. ¿Y si no lo escuchas en ningún lado? Pues muy bien. Y me gusta. Me quiere trolear, tío. Mierda. Yo estoy a uno de arriba. Yo tenía arma, tío. Es que sabía que... Sabía que no era buena idea caer aquí, tío. Sabía que no era buena idea, tío. A buenas horas lo matas, eh, Cristian. A buenas horas. Cuando he llegado. Cabrón. Y la asquerosa de Cristian, tío, tiene dos kills. Es que asco. Y estoy a uno de vida. Si te digo que las dos kills las he hecho a uno de vida. Si te ha luchado el crack. Con sus dos cojones se lo ha cargado. A uno de vida. Una cosa. ¿Tú no serás lorito, no? Por algún caso, a lo ninja. No. Soy algo mejor. Soy creeper. Joder, tío. Hostia. Yo quiero ser como tú de mayor, tío. De mayor quiero ser como tú, creeper. ¿Qué es burra? Está viendo a través de las paredes, ¿a que sí? ¡Calla, calla, calla, calla! ¡Tú ven! ¡Píjate! ¡Píjate lo que te he dicho ahí! ¡Corre, ven! Es lo único que te pido, que vengas. Tío, pero no te quedes ahí. ¿Cómo que? No puede, tío. Está por arriba, eh. Camizake, corre. Pero, ¿me está saltando? ¡Hijo mío! ¡Qué pico que se los cargase! ¡No! ¡Loco! ¡Solo ha cargado, tío! ¡Qué, qué pico amo el creeper, tío! ¡Creeper de mayor querer ser como tú! ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí, me está rematando! ¡Es un mierda! ¡Remata el del suelo, remata el del suelo! ¡Ah, bueno, no! ¡Que es el cristiano, ostras! Está metido ahí. ¡Cúrame! ¡Se ha puesto trampa la perra, eh! ¡Corre, 6! ¡Está ahí, está ahí! Nada, la palmo. Da igual, da igual. Me he hecho una cuádruple a uno de vida.